bienvenido de regreso al canal videíto por aquí rápido noticia de última hora si no lo sabía hay una variación en las tarjetas de la nueva candy striper volkswagen de hot wheels miren el logo la diferencia para esa diferencia solamente es en la tarjeta en el vehículo como tal no las dos son iguales a poder le encontré otra diferencia en la parte de atrás en el vídeo anterior esta fue la que yo abrí número 6076 como puede ver tiene las letras que sea aquí esta que fue la que puse en ebay número 1697 no tiene esa letra actualmente esta es el número más bajo en ebay así que eso es todo por el día de hoy muchas gracias por visitar el canal les voy a dejar un enlace de la que tengo en ebay está abajo adiós